¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Bueno, pues sí, mi niña lo dice, ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Pues muy sencillo, tienes el botón ¡Únete! Ahí en YouTube, para ser miembro del canal Y para ser miembro del canal, pues tienes tres niveles Uno que simplemente te da derecho a entrar en el canal VIP Otro que te da el canal VIP Y además te da el script All-in-One Que es All-in-One, este, con soportes y resistencias, las medias Funcionan todos los scripts, por cierto, en las versiones gratis Y evidentemente, este script que tiene especial Pues que, si tienes la versión gratis, solamente tienes tres indicadores ¿Pero cuántos indicadores tienes con este script? Pues, ocho medias Es decir, cuatro MAs Cuatro EMAs Tienes soportes y resistencias Tienes cruces, tanto a la baja como a la alza O sea que, más que sobrado Tienes como tener diez indicadores en uno Luego ya te pondrías, si quieres, el volumen y el RSI Pues ya lo tendrías completo Los tres indicadores Uno sería todo el script Dos sería el volumen Tres RSI, por ejemplo Y además, luego tienes el tercer nivel Que es el Kitomentor El cual, peda de lecho, pues a mandarme tu cartera Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo evoluciona Qué haría yo No es una recomendación, evidentemente, como siempre Pero yo digo, pues mira, yo haría esto, esto, esto Y ya está Y vamos a ver ese equilibrio Si, si, si mola Bien, Bitcoin Bitcoin se sigue manteniendo en la zona en la que se tiene que mantener A la espera Ni más ni menos que la apertura de Wall Street No, de Wall Street, no De Chicago Esto, esto es lo que tenemos que ver Cerramos 39.115 Dice en diario 39.000 justos Dice en cuatro horas Y en una hora dice 39.000 justos Con lo cual me quedo con 39.000 Ya veremos a ver Luego realmente Donde abre Si hay gap, si no hay gap Ya, ayer lo dije Ayer creo que dije Pues lo normal es que caigamos Y luego Vayamos a buscar otra en la zona Y ahora simplemente esperar Podemos estar roneando un poquito Si nos vamos al gráfico de cuatro horas Después de caer Ahora hemos recuperado Pues podemos ronear Podemos, vale Podemos estar tonteando aquí un poquito Lo que sí que estamos haciendo es acumular ¿Vale? Estamos haciendo acumulando ¿Junto a qué? Junto a la media de 200 en cuatro horas Que es la que tenemos que pasar Ya nos echó esta vez Ya nos echó esta vez Y bueno, pues a ver si a la siguiente Una vez que abra el mercado Podemos entrar y evitar este cruce O aunque se haga el cruce Pues nosotros ya estemos por encima Con el precio Que sería lo ideal También vemos una cosa muy buena Pues que nuestro alert nos está diciendo Que esto lo tenéis gratis En el canal Buscar indicador gratis Dentro del canal Y lo tenéis gratis Entonces ya está En la zona verde Pasando la línea de puntos A ver si sigue así Aunque yo bueno Yo creo que como son velas de cuatro horas Seguramente a lo largo del día Inclusive esta misma vela Que tenemos ahora mismo Podría caer por debajo Luego tontear Pues lo que hemos estado haciendo En estos días Hasta que ahora Día lunes Pues todo se decida un poquito más Y alguno dirá Bueno, es que está bajando el volumen ya Pero es que es algo muy típico De cuando hago una banderita Y más estando en fin de semana Es totalmente normal ¿Vale? Entonces nada Simplemente esperar Tener en cuenta Que esta vela Esta de la mecha Que nos echó de 200 Bueno, de 200 Y del soporte O de la resistencia actual De 40.500 Es la que ya pasó Del viernes al Al sábado Entonces Habían cerrado ya Los mercados de futuros Del CM Y bueno Pues ya todo se calma un poquito Demasiado estables Estamos Demasiado bien Con lo cual Bueno Pues felicidades Enhorabuena a los premiados A partir de aquí Si esta consolidación Es buena Pues bueno Conseguiremos tirar Un detalle importante ¿Vale? Que bueno Tampoco lo podemos tener en cuenta Y es que Vemos que tenemos Más volumen en las subidas Que en las bajadas ¿Vale? En esta bajada Hay menos volumen A partir de aquí Hay En la subida Hay más volumen Y aquí en la bajada Hay menos volumen Aquí ya es sábado Bien entrado Es sábado Y aún así Estamos ahí Y ya en domingo Pues Que queremos ¿Vale? Muy poquito volumen Con lo cual No hay distribución ninguna Más bien Esa acumulación O eso parece ¿Vale? Y bueno Pues ya iremos viendo Cómo Cómo evolucionamos Que de momento Mala pinta No tiene Va a depender mucho Que si los rusos Que si los chinos Que si los Y ya está Pues ya veremos a ver Cómo se Cómo se evoluciona Me habéis preguntado ¿Qué crees que es más chungo? ¿El tema de los rusos O el tema de los chinos? Yo creo que es más Chungo El tema de los chinos ¿Por qué? Pues mira Los rusos Bueno Pues es su forma Es su Bueno Pues no sé No sé cómo llamarlo ¿Vale? Tienen esa cultura imperialista No es que los chinos No la tengan Los chinos No son expansionistas ¿Vale? Eso es así Eso es una realidad Pero Tienen la sartén Por el mango Económicamente Y Uff Eso es lo que genera problemas Es decir A lo largo de toda la historia Las guerras Que hemos tenido Han sido Por los recursos Punto O sea El resto Nos han contado No es que aquí Mira esto se lo cargaron No 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 La guerra es realmente La realidad es que son por los recursos Primero por conseguirlos Y segundo por vendértelos ¿Vale? A partir de ahí Bueno Pues que cada uno piense Que Que le interesa a cada uno Cierto Cierto es que China Si tiene comprados A los políticos americanos Cosa que Bueno Rusia no sé hasta qué punto Tenían intereses Pero China Hay muchísimos Tanto políticos Como grandes empresas Más difícil Es más difícil Esa ¿Vale? Depende de cómo se pongan En fin Ya lo iremos viendo Cómo nos afectan los mercados Dicho esto Vamos a ver Qué pasa con algo importante Bueno Ethereum Está haciendo más o menos Lo mismo que Bitcoin ¿Vale? Tenemos un doble suelo Uno más alto que otro Esto es importante ¿Vale? Sí que hemos hecho mínimos Ya podemos confirmar Que tenemos un mínimo Superior al anterior Esto ya es una realidad A partir de aquí Lo que tenemos que buscar Es un máximo Superior ¿Vale? Da igual que podamos Hacer tonterías Pero que al final De una onda Expansiva Que tengamos Para arriba Pues tengamos Un mínimo superior Que es el que yo veo Más complicado ¿Vale? Ya lo iremos viendo Pero de momento Ahí vamos Vemos que A pesar de que Bueno Este volumen No podemos contar Como válido Para decir que Ha bajado el volumen Pero bueno Esto sí Pero bueno Estamos prácticamente planos Este volumen Si es bueno ¿Vale? El del viernes El del sábado Pues bueno Baja Es algo que es totalmente Normal Es decir Que no podemos decir Es que ha subido el precio Y está bajando el volumen Hay una divergencia No es válido No es válido ¿Vale? Al menos de momento Vamos a ver Cómo cerramos el domingo Y cómo abrimos el lunes Entonces ya podremos ver La validez que pueda tener O no Y bueno Pues está comportando bastante bien Lo que era una resistencia Acúmulo por debajo Ha subido Se está apoyando Y ahora A ver si Si consigue Romper hacia arriba La dominancia del Bitcoin Que estaba dando un susto A primera hora Y parece que quiere volver a darlo Vamos a verla En cuatro horas ¿Veis que ha venido Ha hecho el pullback? ¡Pam! Justo Justo a la línea Plus Y eso que en cuatro horas La línea es diferente Pero bueno Yo La de diario Es la que a mí me interesa ¿Vale? ¿Por qué? Porque la La dominancia en Bitcoin Verla en cuatro horas O en Una hora Bueno Podrías tomarlo como referencia En un momento dado Para algún trade Pero no Realmente no lo define Pero sí puede definir Un movimiento puntual ¿Vale? Por ejemplo Como esta vela Si la hubiéramos visto En cuatro horas Veríamos una gran caída Con lo cual Nuestros trades ¿Vale? Estarían en contra Contra Bitcoin Por ejemplo Seguramente estarían subiendo ¿Vale? En este caso De momento Hemos hecho el pullback Y ahora A ver si Somos capaces O es capaz De O de volver a entrar Y ser una falsa salida Y un engaño O sea Si esto Hoy cierra aquí arriba ¿Vale? Cierra dentro Y ya mañana empieza a subir Tendríamos una falsa salida Y ojo Porque pueden venir disgustos Por otra parte Si nos mantenemos Y confirmamos Un cierre Por debajo De la línea de tendencia Y seguimos bajando ¡Ay amigo! Seguimos teniendo Pues un mercado Bastante Bastante bueno En cuanto al total market Bueno Está en positivo 0.60 con Bitcoin 0.38 sin Bitcoin Significa que está entrando Un poquito más de dinero En Bitcoin Que en las altcoins O entrando dinero O revalorizándose ¿Vale? Porque esto no es dinero nuevo Mucho de lo que Sobre todo El tema de los fines de semana Dinero nuevo Más bien hay poco Pero estamos en una zona De resistencia Que es la que debemos De pasar junto Con la media de 50 Hay que estar muy atentos Porque igual que hemos visto Que aquí ¿Vale? Atentos a la estrategia Aquí hemos visto Que podíamos cerrar por encima Y ser una falsa salida ¿Vale? Para continuar hacia arriba También en el total Tenemos una zona de confluencia ¿Cuál es la zona de confluencia? Pues que tenemos Una resistencia horizontal Junto con la media de 50 Entonces podemos ir A intentar atacarla Y que nos expulse Y nos mande para abajo Igual que nos ha mandado Anteriormente ¿Vale? Cada vez que hemos tocado Hemos tocado Entonces Esta es la importante Además veis Como va con la línea de tendencia Una vez que la rompamos Ya podremos empezar A hablar de cosas Más importantes Vamos a abrir el all in one Para ver Que tenemos por aquí De momento Veis que Hemos caído No le hacemos caso Al cruce verde Porque estamos cayendo ¿Vale? Los cruces verdes Una vez que nuestra línea blanca ¿Vale? Es descendente No les hacemos caso Solamente a los rojos Entonces aquí podemos entrar en cortos Aquí podemos entrar en cortos Ahora ¿Qué pasa? Que ahora está horizontal Con lo cual Aquí entrar en cortos Es muy peligroso ¿Por qué? Porque veis Como empieza a ir hacia arriba Si empezamos a ver cruces verdes Próximamente Quizás Quizás sí sea el momento De la ruptura Quizás Vamos a verlo Ciertamente En toda esta caída Veis que nuestra línea blanca En ningún momento Ha estado tan horizontal Y mucho menos Ascendiendo como está ahora A partir de ahí Se empiezan a producir Ciertos cruces de medias Que nos dicen cosas Y esas cosas son positivas ¿Qué cosas positivas Tenemos también en el total? Pues primero Un suelo Superior Al anterior Mínimo Mínimo superior Objetivo Si hay esos cruces Es probable Que rompamos la línea de tendencia Que rompamos la media de 50 Y nos vayamos a por la de 100 Objetivo inicial Ir a por el máximo relativo anterior Es este ¿Vale? Si vamos otra vez A los 2 trillones de dólares ¿Vale? Pues posiblemente Si podamos hacer algo Como poco Hacer un canal lateral Para intentar subir Que es la idea Si no llegamos a esta zona Y la perdemos Será un Un Hostiazo Así que bueno Ya lo iremos viendo Pero de momento La cosa está así No es De momento No es mala la perspectiva ¿Vale? Porque me he preguntado ¿Puede haber sangre? Hombre Por poder puede Claro que puede haber sangre En cualquier momento Una mala noticia Es ahí lo que pasa En este mercado Que nos lo tira Todo por los suelos En cuanto al oro Veis que está planito Sábado y domingo Suele estar bastante planito Igual que aquí Veis Planito Está simplemente esperando A ver qué pasa Y cómo van en los mercados Con qué ánimo Y el resto de acciones Pues es normal Están temerosas Están muy planas Están diciendo Quieto Parado Quieto Parado No toques ¿Para qué tocas? Porque bueno Y bueno Y pues en las dos acciones De Facebook Que tenemos la media En 206 Pues tenéis Cuatro por dos Ocho Ocho pavetes Ganamos Esto es Lo vamos a hacer De oro A ver En cuanto a las altcoins Bueno ¿Qué tenemos aquí? Bueno Cardano Anda Mira Cardano Está aquí A lo tanto A lo tanto Dice Cardano también existe Como Teruel Pues fijaros Dentro de esta cuña Que está Pues lo normal ¿Vale? Lo normal es que podamos Hacer un trade Hasta este punto Más o menos O hasta este Y ya veremos luego Si rompe Si no rompe Si encendemos El Oling One Y nos dice alguna cosa De momento Lo que tenemos Todas las líneas Por encima Objetivo La EMA 20 ¿Vale? Tenemos como objetivo La EMA 20 Y en cuatro horas En cuatro horas Bueno Ya empezamos a hacernos cuna Ya hemos pasado Ciertas medias La media de 50 Es la que estamos rompiendo hoy Muy muy bueno Esto es algo bueno ¿Qué es importante? Pues que tenemos Este mínimo Y este mínimo descendente Esto es máximo Y este máximo descendente ¿Qué tenemos que hacer? Que si esto es un mínimo Intentar romper este máximo ¿Vale? Entonces empezaríamos a romper cosas Y a pensar En que si volvemos a caer Tenemos que hacer un mínimo Por encima de este Este es relativo ¿Vale? Pero este es absoluto Entonces si podríamos subir Tocar la de 100 Caer Y hacer otro mínimo Es decir Volver a hacer aquí Otra cucharita Y volver a intentar Ir hacia arriba Para romper la cuña Que es esta línea verde Que tenemos aquí Bueno Pues en principio Cruces se están produciendo Un cruce bastante positivo En la zona Vamos a ver que la EMA 20 Cruce la media de 50 Y luego nuestra línea Nitro También la cruce Y bueno A partir de ahí Podremos empezar a pensar En cosas más positivas ¿Vale? En 4 horas En 4 horas En diario ¿Vale? Necesitamos ir a por la EMA 20 Como todavía está un poquito arriba Pero sí podemos pensar Al menos En ir a tocar la zona de 1 Con lo cual Oye Pues no está mal Un trade de aquí A la zona de 1 ¿Vale? Estamos hablando de un 10% Aproximadamente ¿Vale? A 0,998 Un 10% Y si Bueno Pues nos pasa que hemos Como hemos hecho Hemos comprado Más abajo ¿Vale? Mi media Está en 0,80 ¿Vale? Porque compramos en 0,75 Recordar Y en 0,85 Pues ahora mismo Estamos ya en un 13% Si llegamos a esa zona Sería un 25% Con lo cual Bingo Es decir Es un poco lo que buscamos Hablamos de trading Un swing trading ¿Vale? No hablamos de hold Ni hablamos Eso es otra historia Completamente diferente ¿Vale? Era una posición muy buena Para acumular en hold Es decir Que si lo quieres holdear O Yo creo ¿Vale? Que en mi caso A lo mejor Decido Bueno Pues me guardo una parte Y lo dejo a más largo plazo ¿Por qué? Porque sí creo que Que Cardano volverá a los dos ¿Vale? Hay gente que ya está tirando a Cardano Y cada vez que matan a Cardano Es como cada vez que matan a Bitcoin O sea Hace bimba Y deja a la gente Dice Ay Pues yo pensaba que ya se iba a morir Ethereum no Ethereum es una mierda Y hace bimba Yo creía que si moría Yo creía que se moría Al final no se ha muerto Ay Pero se va a morir Y tarde o temprano Pues si algún día se muere Pues se acertarán Bien Esto en cuanto a Cardano Pero ¿Qué tenemos más por aquí En estas altcoins? Pues que tenemos a CFX Library Gates perdiendo un 6.35 Los cortos de Bitcoin bajando también Cosa que es muy buena Mirdom Está ahí Intentando Bueno Está haciendo martillito A ver cómo termina el día Esto es lo importante Cómo lo termine Claro es que Viernes subidón Bueno El jueves sufrieron todas Viernes de recuperación Sábado y domingo Simplemente están a la espera Muchas de ellas La mayoría Por ver cómo empiezan los Fiat Phantom Igual los inversores El lunes ¿Vale? Con qué carácter Phantom saliendo De esta línea de tendencia Eso no está bien Lo ideal sería Que siguieran ella Pero bueno Tenemos un toque aquí Tenemos un toque aquí Es un largo plazo Pero bueno Puede ser una falsa salida Retomarla y tirar hacia arriba Pero el mercado No está diciendo Que efectivamente Puede haber un desgaste ¿Vale? La perdida o pullback Bueno Pues a lo mejor Me tengo que venir A la zona de soporte A la vez Para mí personalmente Phantom Si vuelve a la zona de soporte Es comprar sí o sí Lo único que bueno Hemos perdido la media de 200 Igual que la perdimos aquí ¿Vale? Esto fue malo Pues no Simplemente se vino A esta línea Que generó Un toque y dos toques ¿Vale? Y a partir de ahí Pues volvió a recuperarla ¿Puede caer aquí Y volver a recuperarla La media de 200? Perfectamente Incluso no tiene por qué Ni siquiera llegar aquí Y haber terminado ya el movimiento Ya lo veremos Lo vamos a ver La semana que viene Pero esa es la paciencia De esperar el punto de entrada Más adecuado Atom También lo tenemos por aquí Bastante bien Ahí veis que el movimiento Es muy similar Pérdida de la media de 200 Caigo Recupero Y además aquí tiene Un hombro Cabeza Que puede hacer un hombro Y salir hacia arriba Ya iremos viendo Si realmente lo va cumpliendo Waves igual Bueno Unos 71 Esto ya son pocas pérdidas Después del movimiento Que hizo ayer Lo que esperábamos Llegar a la parte superior Del canal Ha llegado a la parte superior Ha tocado Ha dicho casa Y ahora me vengo Vengo atrás Ahora vamos a verlo Contra el Bitcoin Porque vamos a ver Mucho más claro el movimiento Que muchas veces Hay que verlo en los dos puntos Hay que ver Contra el que manda Y contra el dólar El dólar ya sabemos Que va a morir O que Si muere Que no sé Ya veremos Todo es un poco Esa batalla Político-psicológica Que tenemos en la cabeza Contra el dólar Por aquello de La inflación Y todas sus muelas Entre otras cosas Bien Voxel por aquí Por el lado positivo Bueno Pues intentando salir Del hoyo Haciendo Fijaros que hay Hay una cosa muy buena Que está haciendo Vale Y es que está rompiendo Un toque Dos toques Tres toques Y ha roto Vale Media de 50 Encima está por encima de ella Pues si cierra Hoy por ejemplo Por encima de la De la De la línea de tendencia No volvemos atrás Posiblemente Pues se vaya A pasar estos máximos ¿Qué significaría eso? Y vamos a marcarlos aquí Desde este mínimo ¿Vale? Porque tenemos el mínimo Y el máximo Es decir el soporte Y la resistencia Quizá un toque Dos toques Pues significaría Que desde el punto En el que estamos Aproximadamente Todavía le queda Un 28% Casi un 29% Para chinchar Yo lo soltaría Un poquito antes ¿Vale? Con un 20% Yo creo que es más Que suficiente Fear No fear Sin miedo ¡Ay Dios mío! Pues bueno Está intentando salir Igual Salí un poquito Del hoyo Bien Bien Enhorabuena A los premiados Cryptarium Pues ahí está Que es el Va al revés Que Bitcoin Y esas cosas Y ahora Si va a la par Block Block Que mucha gente Lo está dando por muerto Yo no sé por qué Vamos a quitarle El logarítmico Para ver La realidad Del movimiento Vuelvo a repetir Lo mismo Creo que Block Puede venir Al precio De salida Perfectamente Dar un susto Y luego Hacer pimba Yo De momento No he vuelto A comprar más Porque Si tengo compras En la zona superior Si tengo compras En esta zona Ahora Simplemente Voy a esperar A que llegue Al precio De salida ¿Vale? Con logarítmico Vemos que parece Que está muy lejos Pero si le quitamos El logarítmico Y vemos la realidad Está ahí al lado ¿Cuánto debería caer Desde aquí? Pues Fijaros Es un 97% ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Pero bueno Es mucho Sí Pero es lo que hay Entonces Yo Esto es Sufrir No es sufrir Esto es esperar A largo plazo ¿Que se cumplen Las perspectivas? ¿Vale? ¿Que no? Pues es lo que Nos jugamos Este es el riesgo Que corremos Con las altcoins 88.79 ¿Vale? Este Si forma parte De mi cartera De hall De momento Pero vamos Que si mañana Lo tengo que quitar Intentar hacer una compra Para ponderar Y luego salirme Pues ya veré Pero de momento Yo lo espero En el mínimo En el mínimo histórico Fijaros lo que estoy diciendo En el mínimo histórico Es donde lo espero Que puede quedarse En esta zona De aquí Podría Y sería muy bueno Pero yo no voy a meter Ni un solo euro más ¿Vale? Si no baja El mínimo histórico Ya está Creo que os estoy diciendo Muy claro Lo que hay ¿Por qué? Porque si mi posición No es mala Porque no es mala Ahora relativamente No es mala ¿Para qué narices Voy a meter más aquí? Si se puede ir aquí abajo Es decir A mí me vale la pena Ponderar O hacer algo más Si se viene aquí abajo Si no, no Bien Filecoin Ahí está Intentando Igual salir de la mierda Vaya tela ¿Veis que está Yo creo que está En una posición muy buena Es decir Está en los mínimos histéricos Está haciendo suelos por aquí Ya estamos curvando Muy mucho La medida de 50 Ya no está tan agresiva ¿Vale? Como estaba En un principio Y vamos a encender El all in one ¡Pang! ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos Nuestra línea nitro Horizontal En principio Empezar a subir El cruce deseado Es la línea naranja ¿Vale? Aparte de todos los que nos da Es decir Ahora próximamente El próximo cruce verde Lo podríamos coger Y nuestra línea naranja Con la línea moradita Bien Volvemos a pagar El árbol de navidad Y vamos a las altcoins Contra bitcoin ¡Hola! Bueno, pues aquí vemos Lo que decían Había que ver a Waves El movimiento contra bitcoin ¿Qué ha hecho? Se abre al objetivo El objetivo de esta ruptura Era en el máximo relativo anterior En el momento que tú rompes Un canal Te vienes hasta aquí No solamente Porque te vengas Hasta aquí Es decir Yo puedo coger un canal ¿Vale? Y puedo coger Del máximo al mínimo ¿Vale? Del canal Proyectarlo Aquí ¿Vale? Y normalmente Es lo que voy a cumplir Ya está Me he venido a tocar La resistencia Me he desinflado Media de 100 Que me está haciendo De momento De soporte Junto con Lo que era Una resistencia Que ahora es un soporte horizontal Tocó aquí Y tocó aquí Pero no es esto La zona más importante Que sí lo es Pero no es la más importante Una zona muy importante Que tiene esta línea roja Veis aquí Tuvo resistencia Tuvo resistencia Hay que verla En el macro Y bueno Pues de esta forma Entonces aquí Hemos acumulado Hemos roto ¿Vale? Guay ¿Vale? Y volvemos a A ver lo de siempre El tema de las acumulaciones Y las distribuciones Aquí ¿Qué pasaba cuando subía? Que subía el volumen ¿Qué pasaba cuando bajaba? Que bajaba el volumen ¿Vale? ¿Qué pasaba cuando subía? Que el volumen subía Respecto al volumen de caída ¿Vale? Y el volumen de caída Cuando caía ¿Qué pasaba? Que caía el volumen Y el volumen de caída Aparte que vemos Cómo se desgasta Perfectamente el movimiento Pero el volumen Era más bajo Que cuando subía ¿Sí? Fíjate En esta zona sube Con poco volumen Pero sube Y sin embargo La zona parte de caída Es más baja Aquí ya rompe Y ya empezamos A la batalla La batalla de la ruptura Y por eso Por eso Dices Y yo sé que soy pesado Repitiéndolo Pero es para que se regrabe En el cerebro ¿Vale? Acumulación Distribución Que muchas veces Nos han hecho un guay Nos han hecho no sé qué No, no ¿Cómo lo detecto? Pues así Con el volumen Ya está Básicamente ¿Vale? Hay más cosas que podemos ver Pero con el volumen Lo podemos detectar Entonces bueno Waves se ha portado muy bien Ha cumplido el objetivo Perfectamente Ahora ¿Qué esperamos? ¿Qué podemos esperar? Pues que puede romper Otra vez hacia abajo Esta zona de soporte Lo normal Y lo deseable ¿Vale? Es que coja Y ahí se soporte Y luego siga creciendo ¿Vale? Entonces Es decir ¿Qué no? ¿Has vendido Waves? No Yo no he vendido Waves Yo tengo Waves acumulado Ya lo sabéis Pero si me he hecho mi trade Es decir En el momento que yo vi Que esta línea de tendencia Se rompía Era bastante probable ¿Vale? Que podíamos romper al alza Entonces ¿Dónde he comprado? Pues a la ruptura Aquí Con la media de 50 Ahí compré Me he hecho este trade Lo he vendido Y punto Pelota ¿Lo he vendido aquí? No No lo he vendido aquí Ni de coña ¿Vale? Ni de coña lo he vendido aquí Pero le saca un mi 20% Es decir Yo he comprado aquí Pam Y he vendido aquí ¿Por qué he vendido aquí? Porque Tengo este apoyo Y tengo este apoyo Antes de llegar Al final Ese último euro Ese último porcentaje Que hay aquí Que es como un 5% Algo más Será algo más Un 5% ¿Veis? Es que lo gané otro A mí no me interesa Yo ya les dejo Gela esta noche La venta apuesta Se ha vendido Punto Ya está Pero otra cosa Es lo que tengo acumulado Para Para hold No tiene nada que ver ¿Vale? Nada que ver Ya sabéis que holdeo waves Joder No estoy diciendo mi cartera Coña Sis Tres cuartas de lo mismo La holdeo Pero la tradeo Y de momento Sabéis que mi entrada Era aquí Ya la estuvimos planificando De momento Yo hasta la línea Hasta esta zona de aquí ¿Vale? Este No voy a vender nada Y no me ha llegado todavía Con lo cual Si no me ha llegado A 1725 ¿Vale? Yo no vendo Lo mantengo ¿Por qué? Porque no quiero Joder Pero si ya lleva Un buen porcentaje Ya Pero no es lo que yo Estaba buscando Con este trade Mi objetivo ¿Vale? Mi objetivo Con este trade Era llegar aquí Que podía haber soltado Antes en este otro punto de pivote O aquí Pero como es un objetivo A muy largo plazo Lo que yo me estoy marcando Con Sis No es un Es un swing trading A largo plazo ¿Vale? Bueno Lo que yo quiero Soltarla Cuando llegue ¿Dónde? Cuando llegue Aquí arriba ¿Vale? Cuando esta haga Pam Y llegue por esta zona Ya veré Y analizaré En qué punto estamos Para decir Suelto o no suelto Pero ¿Para qué voy a soltar De momento? Yo podría soltar Un 25% Si llego a ese objetivo ¿Vale? Ahí Ya está ¿Por qué? Porque creo que Después de que haga esto Va a caer Por cómo se comporta anteriormente A lo mejor llega a la media de 50 Vale A lo mejor Si llega a la media de 50 A lo mejor suelto Otro 25% Pero de momento No No toco Así que Esto es un poquito Lo que hay que hacer Hay que tener esa paciencia Ese temple No es temple Simplemente Tener en cuenta Que esto es así Y como Y como lo quieras hacer De otra manera Al final te desgastas En fin Vamos a terminar con Bitcoin De momento El movimiento que está haciendo Está Es cojonudo Para mi gusto Se está adelantando Quizás demasiado Pero bueno No importa Porque lo podemos tener Otra vela de 4 horas Que baje Y la siguiente vela de 4 horas Ya que tontee Con la apertura De los futuros Y ya pueda empezar A subir A bajar O hacer lo que tenga que hacer Ya lo iremos viendo No vamos a intentar Adivinar nada Porque la verdad Es que estamos pendientes De eso No hay más Pero la acumulación Por debajo De la media De 200 Y por encima De la media De 50 En 4 horas Es muy muy buena Y en diario Y en diario El toqueteo Que estamos aquí Ya roneando La media de 50 También Porque pasar La media de 50 De verdad Creerme Que es un objetivo Importantísimo Importantísimo Que luego Semanalmente Tenemos que verlo Vamos a verlo mejor Aquí Pero bueno Veremos al cierre Porque es que Ahora mismo Tampoco Tampoco podemos Volvernos locos Fijaros que semana Más buena tenemos Igual que la semana pasada Fue penosa Esta semana Es muy buena Entonces cualquier cierre Cuanto más arriba Ya vayamos Consiguiendo que sea el cierre Mejor ¿Por qué? Porque estamos rompiendo Esta línea ¿Veis? Toda esta línea Que hay aquí La estaríamos rompiendo Es súper importante Y a partir de ahí Podríamos pelear ¿Para qué? Pues para ir a por los máximos Que tenemos aquí Este punto de apoyo Al cierre Que tenemos aquí En 43 Y este otro Que tenemos aquí Anterior En 45 Son muy importantes Pero sobre todo Sobre todo Estos tres Las tres marías Que tenemos aquí Una, dos y tres ¿Vale? Esos apoyos ahí En la zona de 46 y medio 45 y medio ¿Vale? Todo ese margen Es súper importante ¿Vale? ¿Veis cómo coincide Con estos máximos Esta zona de aquí Estos cierres de aquí Este apoyo de aquí O sea, es bastante Bastante importante Intentar ¿Vale? De alguna forma En las próximas semanas Atacar esa zona No en los próximos días ¿Vale? No creo que sea Oye, que se produce Y tenemos algunas velas Pues de este tipo O sea, uno, dos y tres La picadora Molinex Pues guay Oye, pero yo de momento No lo veo Para mí De esta zona Donde nos quedamos En este balcón Previo a esta zona Para mí eso La zona de 51 Es súper importante Y si al subir No la batimos Pues volveremos a caer Eso es lo que yo creo ¿Vale? Y que tampoco sería malo Es decir Ya sabéis que yo Apuesto más Por Por hacer algo Pues Que no sea Directo Yo hubiera preferido Hacer algo así Aquí ¿Vale? Entonces Bueno Ya Ya lo iremos viendo Ya iremos viendo Si lo conseguimos O no lo conseguimos Porque No No queda No queda bien Es decir Esto No, esto no es aquí Esta no es esta Esta es la otra Bueno, no vamos a No vamos a liarnos Es un rango de datos ¿Vale? Podemos Esta zona Ponerla aquí Eso es lo que yo quiero ¿Vale? Eso es lo ideal Pero bueno Ya veremos a ver Ya veremos a ver Así que bueno Chicos Chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Guardar liquidez Y que la paciencia Os acompañe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!